Hola muchachas, ¿cómo están? Hoy salí un poco fuera de mi casa, ando aquí con un cuate que yo siempre, cada vez que vengo a comprar granizada, cuando anden de goma venganse a comer con aquel que le hace una buena granizada de limón, voy a aprender a hacer porque tampoco no es de que yo pueda hacer granizada, la que más hace es la de limón, la que más se vende es la de camarón, que es todo limón, es lo que he picado, tomate, cebolla y camarones, y la de hawaiana que es agridulce, la más vendible, es la que más se vende, y nadie te ha pedido así un menjurje extraño de chela con granizada y todo el rollo. Fíjate que sí, me han pedido por la hawaiana, o que le eche un octavo, pues ya es de sabor, Simón. Sí, es de gánsters, de gánsters. La verdad está bien alcohólico, ¿sabes? No, parece que la realidad sale tumbada porque se echa la mitad, va compadre, se echa la mitad, sale calidad, se le tumbada, ya tira otro sabor a otro mundo, va Simón, hijo, para que la mala sienta lo diferente, va. Así como en el caso del camarógrafo, que aquel solo pachita de alcohol nada más toma y le pone un camaróncito en la botella y... ¡Qué rico! La muchacha ya va a tomar la urbula. ¿Cómo te llamas? Fíjate que me llamo Daniel, va viejo, Simón en el parque vendiendo de diario, va viejo. ¿Y cuánto tiempo llevas así de vender en esas? Fíjate que ya llevo casi, ¿qué? Ya voy pensamos a los cinco años ya, Simón, cinco años todavía en el parque vendiendo ya, viejo. Ya lo que me ayuda a vender es la clientela y darle buen sabor a la granizada, darle buen sabor y todo, ¿verdad? Fíjate, a mí lo que me causó curiosidad fue de la vez pasada de que por qué el nombre, el nombre de Daniela. ¿Vos se llamas Daniel? ¿Por qué el nombre Daniela? Pues fíjate que Daniela por mi hija, la más grande, que tiene ocho años ya. Fue que ella me, Simón fue que ella me motivó al negocio, al negocio y al nombre de ella. Es mi primera hija, Simón. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Qué de agüero, qué de agüero? ¿Cómo hacen ustedes para conseguirlo a las carretas y todo el rollo? Fíjate que la carreta viene sola, ya uno viene y hay dos opciones, que la manera de hacer, o que vos mismo la hagas, va. Fíjate que es un carpintero que traiga lo que es la mesa, lo de arriba, va viejo. Simón, opción, va, que vos mismo comprar las tablas y como mismo la fabriquez a tu gusto, a tu manera, va viejo. Ya después solo le, solo le ponés la bicicleta aquí, va. Ah, que el triciclo, va viejo, que el triciclo viene solo, como te digo, va, ya se le ponen como a tu gusto, va viejo, va con un carpintero, va. Yo he visto también de que a veces les ponen, les ponen este, de motos, va, ya le ponen como una. No, pero fíjate que ya hay motos para otro nivel, que ya vas a estar corriendo todo reo, va viejo. Si te ponías motos aquí en el parque central, viejo, es para que te manden a la fregada, a la PMT. Este, hagamos una granizadita, una de las que la Mara siempre pide, que es la de limón, va. Entonces hagamos ahí una de limón, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Fíjate que lo primero que hay que hacer, va viejo, lo primero es la higiene, va viejo, que la base de las manos, va viejo. He estado últimamente antojándolos con el mango, el nacho y ahorita con la granizada de limón. Día jalapeño, tostaca, nacho, lote. Ah, yo digo, yo calculo que jalapeño. O sea, alrededor de cuánta gente viene a comprar granizadas por día. Pues fíjate que aquí varían los días, hay días que sí no hay nada, va viejo, pero como hay días que sí, que es fin de semana, que sea, viernes, sábado, domingo, va viejo, que ya viene más gente, familias a comer, a convivir, va viejo, a disfrutar una granizada aquí en el parque. Usted lo puede encontrar aquí en el parque los días, va viejo. Sí, todos los días, todos los días. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, se levanta y va tarde igual que yo. No quiero dormir, quiero respuestas. A las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Ah, bueno, hasta las 6, 7 de la noche, aquí lo puede encontrar, mucha. Mucha hora sí, aquí tenemos ya la granizadita de limón, bien sabrosita. Si ustedes quieren una mezcla con chile, ¿a qué les dices con...? Chile chiltepe, chiltepe, chile cua, que es que es de a nojar, va viejo. ¿Ah, licuado es el chiltepe? Chiltepe licuado para los engomados, eh, para los bolos, para que no hay bolos de enredo, ah. Va, vámonos, 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 tespi, vámonos. Lo normal es el chile coban que le echan, va. Si me parece que el cobanero ya no viene puro, puro ya, va viejo, seno, que ahora mejor es el chiltepe, que un poquito y calidad, compadre. El secreto de la supervivencia del perezoso es la digestión lenta. Gracias a vos por enseñarnos el arte de hacer granizadas y pues también Verde que también es un trabajo digno, es un trabajo digno, un trabajo que pues yo creo que más que todo, más que no solamente una carreta, es una empresa que mantiene a una familia, que mantiene a una persona, que lleva alimentos y sustentos a bastantes familias. Entonces, para conocer un poquito más de los trabajos, se podría decir como que fuera de lo cotidiano o que miramos diario aquí en Guatemala, pero que no nos preguntamos cómo se hace, por qué lo hizo. Entonces, creo que esta sección de videos está bueno para este asunto. ¿Algo que queráis decirle a todos los compas ahí, Daniel? Pues la verdad que si quieren venir disfrutando de una arca granizada, que los espero en el Parque Central, estoy aquí todos los días de las 10 de la mañana para las 6, 6, 6 y media de la tarde, verdad, Simón. Estamos por aquí, los esperamos. Me llega, buenísima, vamos a estar bueno, muchachos. Yo soy Batería Humana, me despido de aquí del Parque de Reu y nos vemos en una próxima. ¡Órale!